Con el último entrenamiento la selección quedó lista para enfrentar a Bolivia, lo que no está lista es la nómina. En rueda de prensa, Pekerman no la dio a conocer. Los que ingresen consideramos que están en las mejores condiciones y deben estar para que el equipo pueda conseguir ese triunfo que buscamos. Lo que el argentino se dio a conocer fue la pubalgia que presenta a Quibaldo Mosquera y la fatiga muscular de Juan Fernando Quintero. El día a día está mejor, pero es el que está en dificultades para el partido de mañana. El caso de Juanfer quizá no está en el punto ideal que quisiéramos. Del rival habló poco, pero sabe que es difícil. Nos toca a Bolivia, lo respetamos, sabemos que tiene también sus armas, viene de dos últimos resultados positivos con Perú y con Uruguay. El estratega cree que es el momento de madurar al grupo enfrentando a los del antiplano. Cualquier resultado negativo pone en dificultades a un competidor, a los que estamos buscando un cupo para el Mundial. El rival de la selección colombiana llegó anoche con 26 jugadores. Aún no se confirma la nómina por parte del español Astar Gorta.